Cuando un nuevo peleador llega al gimnasio de Ponce de León y Leo Santa Cruz en Montebello, California, pueden conocer al entrenador y preparador físico José Luis Elmore Zorrosa. Ha trabajado con peleadores como Jesús Soto Caraz, Freddy Elriel Hernández, Carlos Morales, Iván Delgado, José Luis Víctor Betancourt, Alejandro Cobrita, entre otros. José Luis, ¿en qué consiste tu trabajo aquí en el gimnasio? Bueno, mi trabajo consiste en, primero en lo técnico, trabajamos técnica, que es una de las partes más importantes en el boxeo. Posteriormente, trabajamos fuerza física, balance, coordinación y también velocidad en las manoplas. Trabajando las manoplas con un boxeador, ¿cómo te das cuenta cuando un boxeador está teniendo una buena frecuencia con sus golpes de combinación? Bueno, en las repeticiones, el boxeador, si tiene su constancia, si mantiene su golpeo firme y a buen ritmo y a buena velocidad, me doy cuenta de que el boxeador está en buenas condiciones, está tirando sus buenas combinaciones y tiene un buen oxígeno. Sí, háblanos un poco sobre la actuación de Iván Delgado este sábado pasado en el Esports Arena de Los Ángeles. Oh, Iván Delgado es un peleador, lo he mencionado, un peleador explosivo, explosivo, muy buen peleador, agresivo. En esa pelea, pues nos cambiaron a última hora el rival, tocó que era zurdo, entonces le hicimos unos ajustes, unos pequeños ajustes ya en el camerino, le dijimos qué es lo que teníamos que trabajar junto con Yukita, Yukita y el Tigre. Sí, pusimos un trabajo y de inmediato y de alguna manera, pues gracias a Dios salió con la mano el alto, pero sí hicimos unos pequeños ajustes ahí por el cambio de guardia del contrincante. Sí. ¿Cuál ha sido uno de tus momentos más orgullosos como boxeador, como entrenador? Como entrenador, pues fíjate que a diario me llevo una satisfacción aquí de los muchachos. Hay veces que ellos mismos me enseñan muchas cosas, aprendemos de todos, de los pequeños, de los grandes, satisfacciones como subir, no hay como subir a la esquina y salir con el peleador con la mano el alto, es una de las grandes satisfacciones. No puedo hablar de uno solo peleador, hablo en general de todos los peleadores. Cuando uno de tus peleadores da lo mejor de él en su pelea y pierde, ¿cómo le das ánimo? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en él mentalmente, nosotros tenemos que de alguna manera sacarle ese percance, ese mal momento, ¿verdad? Él dio su mejor esfuerzo, hay veces que los jueces ven algunas situaciones, hay veces que el juez ve golpeo contundente, algunos que ven golpeo rapidez, acumulación de golpes, pero bueno, nosotros estamos aquí para ayudarlo psicológicamente a salir de su mal momento. ¿Cómo llegaste aquí al gimnasio de Ponce de León? Bueno, yo posteriormente le hacía unas playeras a Ponce de León, antes de su pelea, él me iba a ver allá a mi trabajo, ahí en la 12 y la Maybull, ahí en Rock Teethers. Él iba, él iba a, e incluso lo llevó, Yukita Morales lo llevó. Él fue el que te lo presentó. Él fue el que me lo presentó. Y, bueno, empezamos a trabajar con él en playeras y todo eso, y posteriormente Freddy Hernández, y ellos me invitaron a venir a entrenar aquí al gimnasio. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuánto tiempo tienes ya acá en ese gimnasio? Ya son dos años, dos años que pasó eso. Y, pues, gracias a Dios aquí he venido, he encontrado muy buenos amigos, he encontrado mucho apoyo, he encontrado, pues, entrenadores que me han ayudado, que me han abierto las puertas, y me han enseñado algunas cosas que, pues, el entrenador nunca deja de aprender. Y, pues, gracias como a Capetillo, a Javier Capetillo, Yukita Morales, al Tigre, a un mentor que es Yukita Morales grande, Yukita Morales, de Kikamas, ellos fueron los que me fueron enseñando el arte de boxeo, pero como entrenador. Sí, nombra alguno de los boxeadores con los cuales te gustaría trabajar en el futuro. Uh, pues, hay muchos peleadores, yo estoy muy contento con, estoy muy contento con los peleadores que estamos entrenando, Iván, Víctor, a Carlos. ¿Te gusta trabajar con los boxeadores jóvenes que empiezan su carrera o con los veteranos? Sí, fíjate que, pues, con ambos, porque de los, de los viejos, claro, que aprendes y te llevas una buena experiencia, te enseñan, hay veces, cosas que el peleador nuevo no sabe, y es donde tú intercambias la idea con el, del boxeador viejo al boxeador nuevo. Sí. Entonces, lo ayudas de esa manera. Ok. De esa manera es como podemos ayudar a mejorar el peleador. ¿A qué hora te pueden encontrar los nuevos peleadores que quisieran entrenar contigo aquí en este gimnasio? Bueno, aquí se abre a las nueve y media. Aquí a las nueve y media está abierto, se cierra a las dos de la tarde, y después se abre de cuatro a ocho de la noche. Pero yo me encuentro aquí siempre en las mañanas, con Guitita, con Betigre, aquí, este, trabajando a diario. Sí, claro. ¿Un mensaje para los nuevos peleadores que quieran entrenar contigo? Bueno, este, pues, ya saben, aquí el gimnasio está abierto, el gimnasio, el gimnasio de León. Leo Santa Cruz. Leo Santa Cruz. Sí. Está abierto para todos los muchachos, nuevos prospectos que quieran tener una, que quieran, que les guste este deporte, que les, que quisieran entrenar, que quisieran aprender el arte del consejo. Sí. Aquí estamos todos los días, echándole muchas ganas, y aquí a nadie se les discrimina. Gracias. Muchas. Niños, niñas. Otros. Muchas gracias, More. Un placer haber conocido un poco más de ti y tu trabajo aquí en el Santa Cruz Management Team Boxing Club. Gracias. Gracias.